Buenas tardes, soy Michael Killings, profesor de evolución molecular en la Universidad Macquire en Sydney, Australia. Mi principal interés en el campo de la investigación son los impactos humanos en los sistemas biológicos, cómo afecta lo que los seres humanos hacen a los demás organismos del planeta. Hoy voy a hablar sobre la materia oscura microbiana. Con esto me refiero al asombroso mundo de los microorganismos que recién hemos empezado a explorar. Como biólogos, por lo general solemos concentrarnos en los organismos grandes, porque los microorganismos no son fácilmente observables. Tenemos dificultades para describir qué hacen y cómo lo hacen. Por ello, voy a hacer un recorrido muy rápido por lo que sabemos sobre el mundo microbiano y por lo que hemos descubierto recientemente. Entonces, veamos qué es la materia oscura. La primera pregunta clave es, ¿qué hay ahí afuera en el ambiente? Y sabemos que todos los microorganismos que los científicos han capturado y cultivado en un laboratorio solo representan alrededor del 1% de los microorganismos que están en el ambiente. Es decir, si analizáramos el suelo, el agua, las superficies de las plantas o cualquier otro elemento, encontraríamos que aproximadamente solo una de cada 100 células microbianas encontradas en estos entornos es cultivable, observable y caracterizable en el laboratorio. En 1987, conocíamos 12 filos bacterianos, o sea, solo 12 grandes grupos de microorganismos. Desde esa fecha, comenzamos a utilizar el análisis de ADN para investigar la diversidad y la identidad de los microorganismos en el medio ambiente, el suelo, el agua, etc. Y muy rápidamente ampliamos este número de 12 a 92. El año pasado, un artículo científico mostraba 12 filos bacterianos, incluyendo una serie completa de organismos que nunca hemos podido capturar en el laboratorio y organismos que solo se pueden encontrar en el ambiente y solo se pueden estudiar en el ambiente. Así que esta rama completa el árbol de la vida. Son microorganismos que no podemos cultivar. Y por cierto, ustedes y yo estamos en la punta de este árbol junto con todas las plantas y todos los hongos. Bien, pongamos estos datos en contexto. Hay 92 filos de bacterias, pero solo 4 de plantas, de los musgos a las flores, solo 6 de invertebrados y 30 de animales. En consecuencia, el mundo bacteriano contiene una enorme diversidad de organismos, tres veces el número de filos que encontramos en el reino animal. Y los animales, las plantas y los hongos son una pequeña fracción de la biodiversidad del planeta. Entonces, este es el árbol de todos los organismos vivos del planeta. Los hongos, los seres humanos, las plantas de maíz, en definitiva, todos los organismos eucariotas, están aquí. Son una pequeña parte del árbol de la vida. Todo lo demás son microorganismos. Esto nos enseña nuestro lugar en la biodiversidad del planeta. Los animales y las plantas son solo una pequeña cantidad de la biodiversidad. La mayor parte de la biodiversidad del planeta es en realidad microbiana. La segunda pregunta clave sobre la materia oscura es, ¿dónde están estos microorganismos? La respuesta, están en todas partes. Están en lugares en donde nunca hubiéramos pensado encontrarlos. Y la razón es que los microorganismos pueden tolerar condiciones ambientales muy disímiles y son extremadamente versátiles. Así, por ejemplo, los microorganismos viven en lagos muy salados, altamente alcalinizados, con un pH altísimo. También viven en malantiales volcánicos hirviendo. O también en los lugares más fríos de la tierra, los polos o dentro del hielo de los lagos, completamente congelados, y viven y crecen bajo el punto de congelación del agua. También se encuentran en las profundidades del océano, a donde no llega la luz en los alrededores de respiraderos volcánicos que expelen azufre a temperaturas superiores al punto de ebullición del agua al nivel del mar. El agua no hierve debido a las gigantescas presiones de los fondos oceánicos. Pero estos microorganismos se multiplican allí, a 122 grados, a 3 kilómetros de profundidad en la oscuridad total. Sobreviven allí mediante la oxidación del azufre con estilos de vida muy inusuales. Y los microorganismos también viven dentro de la roca sólida, debajo de nuestros pies, hasta aproximadamente 3.6 kilómetros de profundidad. De hecho, el peso de los organismos que viven en la roca sólida supera al del resto de organismos del planeta con los que estamos familiarizados. Así también viven en cuevas llenas de agua. Como ejemplo, trabajé en Australia, en una cueva bajo el desierto, llena de agua, donde vivía un ecosistema microbiano, completamente extraño y en total oscuridad. Ahora, vamos a la tercera parte de esta exploración de la materia oscura. Hablemos de la materia oscura microscópica que vive dentro de nosotros, los seres humanos. Los humanos tienen alrededor de 10.14 células humanas, un número 1 seguido de 14 ceros. Lo sorprendente es que tenemos aproximadamente el mismo número de células bacterianas viviendo dentro de nosotros. Viven principalmente en el sistema digestivo, pero también están en nuestra piel y en todas las partes del cuerpo expuestas al ambiente. Resulta que son tan parte de nosotros como nuestras, las células humanas, y son realmente importantes para nuestra salud y el bienestar. Estas células han coevolucionado con los seres humanos. Han estado dentro de nosotros, en el camino de la evolución que nos condujo hacia lo que somos. Las cosas que hemos hecho han afectado la composición de la microbiota. Existe una serie de prácticas culturales que probablemente afectaron y continúa afectando la composición de los microorganismos que viven dentro de nosotros. El uso del fuego, la agricultura, la exposición de los metales pesados, la dieta, especialmente los alimentos procesados, el tipo de parto, la forma en que criamos a nuestros hijos, el saneamiento y los antibióticos. Analicemos algunos de estos factores. Preguntémonos, ¿cómo era la microbiota ancestral? ¿Cuál era la microbiota original humana? Digamos, hace 500 mil años. Hay varias formas de responder a estas preguntas. Comparar a los humanos con los otros grandes simios, orangutanes, gorilas y chimpancés. Examinar la microbiota fósil o examinar la microbiota de los cazadores-recolectores actuales, que tienen una dieta y un estilo de vida más próximos a los de los humanos de los que provenimos. Bien, echemos un vistazo a la microbiota de los grandes simios. Así como tenemos un árbol genealógico de los grandes simios, se puede dibujar un árbol genealógico de los microorganismos que viven dentro de sus sistemas digestivos. Y lo que nos muestra este árbol es que la rama humana tendría de 7 a 13 millones de años de antigüedad. Por lo que sabemos es que los seres humanos se separaron de los chimpancés hace aproximadamente 5 millones de años. Esto significa que la microbiota humana ha evolucionado más rápido que la microbiota del chimpancé y del gorila. Y eso puede atribuirse a las prácticas culturales desarrolladas en los últimos 5 millones de años. El primero y posiblemente el más importante de ellos es el uso del fuego, que permite extraer más calorías de los alimentos. Si usted cocina los alimentos, puede obtener más calorías de las plantas en particular, de las que obtiene si come ese alimento crudo. Esto significa que necesitamos un intestino más pequeño para absorber la misma cantidad de calorías. Si gastamos menos energía para formar nuestro intestino, porque usamos fuego para preparar la comida, podemos permitirnos la formación de un cerebro más grande. Los dos tejidos más costosos, en términos biológicos, para cualquier animal, son el intestino y el cerebro. Así que este es el cerebro más grande que podemos esperar para un animal de nuestro tamaño. En realidad, nuestro cerebro es enorme y el intestino es pequeño. Ahora, si tienes un intestino más pequeño, tienes menos espacio para la microbiota, lo cual significa que tienes menos diversidad de microbios y explica la diversidad diferenciada entre los simios y los humanos. Y así están las cosas. Esta es la diversidad de bacterias en los simios silvestres. Y esta, la diversidad de los agricultores de subsistencia en Venezuela y en Malawi. Y está, aquí abajo, la diversidad en los Estados Unidos. Así que la diversidad de microorganismos en nuestro intestino es menor en los humanos que en los grandes simios y también disminuye según el nivel de urbanización del cuán grandes sean las ciudades o pueblos en los que vivamos. Revisemos algunos de los efectos colaterales de las actividades humanas subsiguientes en la microbiota, examinando el registro fósil en particular. La placa fosilizada de los dientes humanos, o sea, las bacterias que yacen en estos restos fósiles. Un grupo de investigación del ADN prehistórico en el sur de Australia emprendió un estudio y demostró que hay un cambio significativo en los microorganismos de la boca a medida que vamos transitando desde los cazadores-recolectores a los agricultores neolíticos, luego al medievo y después a los tiempos modernos. Esta ruptura, aquí, corresponde a la revolución industrial, que a su vez corresponde con un aumento exponencial de alimentos procesados, en particular el azúcar y la harina. En resumen, el cambio en los microorganismos que viven en nuestras bocas está vinculado al cambio en nuestra dieta, desde la dieta de los agricultores hasta la dieta de los alimentos procesados. Esto significa que a medida que nos civilizamos, nuestra microbiota intestinal pierde diversidad. Esto se puede demostrar examinando la microbiota de los cazadores-recolectores actuales. El mejor ejemplo son los Yanomami, que han estado en aislamiento por unos 11,000 años. De hecho, ellos pensaban que eran los únicos seres humanos en el planeta. Todavía son cazadores-recolectores tradicionales y tienen una diversidad muy alta de microorganismos en sus intestinos. Pasamos a los agricultores de subsistencia y esa diversidad disminuye. Llegamos a las civilizaciones modernas y la diversidad declina aún más. Así que en esta línea, aquí abajo, están los adultos de los Estados Unidos. Ahora, al examinar la situación de la microbiota a nivel individual, veremos que hay grupos de microorganismos que están totalmente ausentes de los seres humanos modernos, de las poblaciones urbanas. Bueno, cada una de estas columnas es un microorganismo particular. Un punto negro significa que ese organismo está presente y cada una de las líneas horizontales es un individuo. Tomemos a este individuo aquí. Todos estos microorganismos están presentes en su intestino, pero hay unos pocos que han desaparecido aquí. La franja superior es de la población de los Estados Unidos y las de abajo de los pobladores de las zonas montañosas de Papúa, Nueva Guinea, que son cazadores-recolectores de subsistencia. El dato a destacarse es que hay un gran vacío justo aquí. Las bacterias intestinales que están presentes en prácticamente todos los cazadores-recolectores están completamente ausentes en las poblaciones de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las razones por qué desaparecieron estos organismos de estas poblaciones? Bueno, hay una serie de factores que voy a enumerar. El primero es el parto por cesárea. Cuando se dan a luz bebés por cesárea, se les está arrebatando una oportunidad única de ser colonizados por las bacterias de su madre durante el parto natural. La microbiota de los bebés nacidos por cesárea es diferente de la microbiota de los bebés nacidos por el canal vaginal. De hecho, es un intento por remediar esta situación. Algunas personas inoculan a los bebés nacidos por cesárea con la microbiota vaginal de la madre. El siguiente factor es la alimentación por biberón. Sabemos que la alimentación de fórmula hace que la microbiota desde edades tempranas se asemeje a la microbiota de los adultos. En cambio, los bebés que se amamantan del seno materno tienen una microbiota diferente que a su vez modifica la forma en que su sistema inmunológico se desarrolla. Luego, vienen los antimicrobianos. Usamos muchos compuestos antibióticos y desinfectantes para matar microorganismos. Todo ello altera la comunidad de microbios que llevamos dentro. Cada vez que tomamos antibióticos, estamos matando a muchos organismos y algunos de ellos nunca se recuperan. Desaparecen para siempre. La dieta es otro factor. Los alimentos que comemos afectan lo que tenemos en nuestro intestino. Esto está claro. Y por último, está nuestra propia genética. Todos nos diferenciamos en nuestros genes. Lo mismo que nos diferenciamos en la forma de mirar porque las diferencias en la mirada se basan en nuestros genes. Pero algunos de esos genes afectan también la forma en que la microbiota nos coloniza. Comprender la interacción entre nuestro ADN y el ADN de los microorganismos que viven dentro de nosotros es aún un área de investigación incipiente. Ahora, revisemos algunos de los factores mencionados. El primer factor son los antibióticos. Los antibióticos están diseñados para matar a las bacterias. Pero las bacterias se defienden mediante la mutación de sus genes o robándose genes de otras bacterias que les confieren resistencia a los antibióticos. Entre la introducción de un antibiótico y la aparición de la resistencia a menudo, media muy poco tiempo. Por poner un ejemplo, la daptomacina se introdujo en 2003 y en 2005. Ya había resistencia a la daptomicina. En otras palabras, cada antibiótico que se introduce genera resistencia poco después. Ahora, lo que esto significa, al menos en poblaciones urbanas, poblaciones que viven en ciudades y países desarrollados, es que todos guardamos genes de resistencia a los antibióticos en nuestra microbiota intestinal. El número de genes de resistencia a los antibióticos aumenta a medida que envejecemos. Desde que somos bebés y a medida que vamos creciendo, nos hacemos escolares, chicos de secundaria y adultos. Como pueden ver, adquirimos más y más genes de resistencia en nuestra microbiota intestinal. Esto significa que los humanos y también nuestros animales domésticos, porque los tratamos con antibióticos, tenemos esta carga de genes de resistencia a los antibióticos en nuestra flora intestinal, y, por supuesto, todo eso se escurre por la red de alcantarillado hacia el medio ambiente. Ahora, así es como el sistema funciona. Cuando usamos antibióticos, la idea es que tomemos una concentración llamada concentración mínima inhibitoria, que mata a los organismos en nuestro intestino o que nos están infectando. En realidad, una gran cantidad de antibióticos se excretan por medio de la orina o las heces y van al sistema de alcantarillado. No son eliminados por las plantas de tratamiento de aguas residuales y resulta que esta concentración de antibióticos se disemina en el ambiente. Esta es una forma de contaminación. Contaminamos el ambiente con antibióticos. Y lo que es más importante, enviamos todos estos antibióticos junto con los genes de resistencia a los antibióticos de nuestra microbiota intestinal junto con la contaminación adicional que los humanos producimos, metales pesados y desinfectantes, por ejemplo, y los enviamos a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, lo que tenemos aquí es un reactor gigante para generar nuevos organismos resistentes con nuevas combinaciones de genes y nuevas propiedades. Tomamos todas las bacterias resistentes ya existentes. Las mezclamos con otras bacterias en una sopa con antibióticos, metales pesados, desinfectantes y pesticidas y ponemos todo eso en una piscina gigante donde se van a dar interacciones enormemente complejas entre los organismos y vamos a generar nuevos organismos con nuevas combinaciones de genes nunca antes vistos. Así que este no es solo un problema de salud humana, es un problema ambiental grave también y es algo en lo que tenemos que pensar cuando tratamos con desechos humanos. Si pensamos en esto de manera global, este problema es muy parecido a muchos otros problemas que enfrenta la humanidad, pues atraviesan las fronteras nacionales. Es un problema internacional que requiere acción internacional. China está haciendo bastante investigación en esta área y los resultados que están saliendo de China son bastante aterradores. Este es el mapa de China con las emisiones de antibióticos, la cantidad de antibióticos que se liberan al ambiente cada año. Las zonas rojas aquí están entre 2,000 y 3,500 toneladas de antibióticos liberadas al ambiente por año. Ahora, teniendo en cuenta que los antibióticos tienen efectos a nivel de nanogramos, es decir, concentraciones extremadamente diminutas de antibióticos tienen notables efectos sobre los sistemas biológicos. Aquí estamos hablando de 2,000 a 3,500 toneladas al año. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues un resultado claro es que vamos a seleccionar los organismos que tienen genes de resistencia a los antibióticos. Podemos rastear los genes de resistencia a los antibióticos en el medio ambiente. Y lo hemos hecho en todo el litoral de China. Esto es 4,000 kilómetros de estuarios. Hemos buscado la presencia de genes de resistencia a los antibióticos en el lodo y encontramos que hay entre un millón y cien millones de genes de resistencia por gramo de barro. Un terror de azúcar así de grande. De un millón a cien millones de genes de resistencia teniendo en cuenta que ninguno de esos genes estaba allí hace 30 años. Todo eso es el resultado de la actividad humana. Así que volviendo a la microbiota la pregunta es ¿por qué debería importarnos no tener tantos microorganismos en nuestro intestino como teníamos o tenían nuestros antepasados? Bueno mientras más estudiamos la microbiota más nos damos cuenta de que es una parte esencial de un ser humano sano. Es como tener un buen hígado o un buen riñón y cada vez más estamos descubriendo que las enfermedades complejas aquellas difíciles de explicar por las infecciones o por el medio ambiente podrían ser causadas por cambios en las poblaciones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Hay una lista completa de este tipo de enfermedades la psoriasis la esofagitis el asma la enfermedad inflamatoria intestinal hasta las enfermedades cardiovasculares están empezándose a asociar con las perturbaciones a los microorganismos que viven dentro de nuestro sistema digestivo revisemos algunas de ellas brevemente la primera es la obesidad hay un experimento realmente muy interesante con ratones obesos y ratones delgados resulta que si usted toma la microbiota digestiva de esos ratones y los pone en estos los ratones delgados se engordan y si toma usted la microbiota del ratón delgado y la pone en los ratones obesos los ratones obesos adelgazan exactamente los mismos tipos de cambios en la microbiota se han asociado con la obesidad en los seres humanos así que cada vez más la obesidad en los seres humanos se está asociando con cambios en los organismos dominantes en nuestro intestino y lo que modifica la forma en que almacenamos las grasas así modifica la forma en que reaccionamos a la insulina que controla la glucosa así que la obesidad tiene un fuerte vínculo con la microbiota otros síndromes complejos difíciles de tratar como el síndrome del intestino irritable también se asocian con alteraciones de las comunidades intestinales y lo más interesante y más reciente hemos empezado a descubrir que los organismos que viven en nuestro intestino afectan la forma en que nos sentimos y nos comportamos el estudio original se realizó con ratones a los que se les manipuló la microbiota intestinal y se observó su comportamiento sin embargo ahora existe una fuerte asociación entre la composición de los microorganismos intestinales y complejas condiciones psicológicas que han aumentado en frecuencia desde la década de 1950 coincidente con el surgimiento de las cesáreas la alimentación con biberón los antibióticos los desinfectantes todas esas cosas que afectan a la microbiota hay una asociación con la depresión y la ansiedad que han aumentado de frecuencia desde la década de 1950 todavía no sabemos bien cómo funciona pero lo que sí sabemos es que hay muchas señales químicas entre la microbiota intestinal y el cerebro a través del nervio vago y a través de señales moleculares que tanto nuestro propio sistema digestivo como las bacterias producen por tanto hay bucles de retroalimentación complejos se pronostica que probablemente en los próximos 10 años esta interacción va a ser un área de la psicología y del desarrollo de productos farmacéuticos en franco crecimiento que girarán alrededor de la pregunta podemos proponernos restaurar la microbiota intestinal y ayudar a las personas con sus problemas psicológicos así que como se darán cuenta estos cambios en nuestra microbiota intestinal corresponden muy claramente con las fechas clave de transición al nuevo periodo geológico llamado antropoceno parece que tenemos un nuevo periodo geológico llamado antropoceno la época de los seres humanos que se produce debido a la magnitud de los efectos de las actividades humanas sobre el planeta y los demás organismos los cambios en nuestra microbiota reflejan las fechas clave de estas transiciones humanas empezamos con el cambio de una dieta basada en los productos agrícolas hace 10.000 años cuando la agricultura nació la revolución industrial corresponde a otro cambio en la microbiota cuando se introdujeron alimentos procesados y se introdujeron los primeros agentes selectivos para controlar a los microorganismos mercurio y arsénico y luego la fecha final es lo que se conoce como la gran aceleración en la década de 1950 cuando comenzó la era espacial pero también cuando comenzamos a utilizar de manera generalizada la cesárea la alimentación con biberón el saneamiento los antibióticos y los desinfectantes por lo tanto los efectos humanos sobre la ecología microbiana incluyen cambios significativos sobre nuestra microbiota esto se corresponde a la vez con cambios significativos en la distribución y abundancia de diferentes microorganismos alrededor del mundo tanto a causa de la contaminación como del transporte de microorganismos a lo largo y ancho del planeta hemos cambiado el rol de las bacterias en el funcionamiento del planeta con el uso de fertilizantes por ejemplo alteramos el ciclo del nitrógeno y a su vez la capacidad de los microbios de utilizar o fijar el nitrógeno para competir en el ambiente también hemos seleccionado rápidamente todo tipo de nuevos genes y nuevas combinaciones de genes mediante el uso de agentes antimicrobianos y de desinfectantes y por supuesto provocamos graves secuelas sobre los sistemas biológicos alrededor del planeta al intentar moldear tales sistemas a nuestros propósitos cada vez que intentamos cambiar la forma en que funciona la biología siempre hay efectos imprevistos tenemos que investigar cuáles podrían ser los efectos imprevistos el uso de antibióticos la resistencia la microbiota humana todo esto forma parte de interacciones complejas que aún no hemos entendido completamente gracias por su atención a esta charla de interacciones que no 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 Gracias por ver el video.